¡Que se vayan pa' la casa! Nosotros seguimos todavía en huelga en nuestro quinto día. Hoy día justamente estuvimos con la infección, con los aspectos de los rompehuelgas que puso la empresa para tratar con la gente que no está trabajando, equiparar eso con las personas que son de empresas estatales. Nosotros hicimos la denuncia a la empresa de esto contra toda la infección y se habló con el administrador que esto no solamente acá, a nivel de todo Chile, y esperamos que esto termine algún día. Estamos, en este momento, en Santiago, en conversaciones, la dirección regional con la empresa. Todavía no hemos tenido una respuesta clara. Todos los días esperanzados a que se termine también, porque es un desgaste no solamente para la empresa, sino para todos nosotros como trabajadores. Lama, y nada, ¡de vuelta no la trama! Roma, mi nada, me vuelvo a toda la plaga. Roma, mi nada, me vuelvo a toda la plaga.